Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser tu sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Si pudiera ser tu ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río El sueño más erótico Único y prohibido Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Mientras viva yo Te amaré sin condición Para tu buena suerte Pero solo soy Un simple terrenal Un simple terrenal Que vive alucinando Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Te amaré sin condición Para tu buena suerte Para tu buena suerte